Música Una plantosa voltadura se suscitó en el perigérico oriente, casi frente a la empresa Skyward. Un conductor a bordo de un dos neón de color gris, cambió el control de la unidad e impactó el muro de contra la banqueta del lado comiente. Posteriormente dio varias puertas para terminar con el sistema de locomoción hacia arriba. El conductor quedó inconsciente dentro de la unidad, el cual fue extraído por rescatistas y llevado al hospital. El accidente tipo de volcadura de vehículo ocurrió sobre el carril de circulación de norte a sur, metros adelante del puente peatonal. Por la falta de pericia y por la misma velocidad con la que transitaba, el conductor identificado como Armando Calzada Juárez de 41 años de edad, pierde el control de la unidad motriz y termina volcándose. Afortunadamente no había presencia de vehículos en la zona, por lo que no hubo afectaciones a terceros. El sitio rápidamente se abocaron con las listas del sol, debido a que sus instalaciones se encuentran muy cerca del lugar del accidente. Lo lograron el accidente y el conductor, el cual se encontraba un accidente. No se dijo si fue ocasionado por el percance o se quedase dormido frente al volante. También arribaron policías de tránsito municipal y posteriormente paramédicos de Cruz Roja. Estos últimos se encargaron de realizar el respectivo traslado del mencionado a la Clínica 30 del Seguro Social. En las sucedidas, las reportaron que son neves.